¡Adiós! ¿Mi amigo? También yo ¡Gari! ¡Ya vine! ¿Gari? ¡Garito! ¿Gari? ¡Gari! ¿Dónde fue Gari? ¡No! ¡No vi! ¡No! ¡Secuestrará con Lanon a Gari! ¡Gari! En 2020 comienza la búsqueda Los amigos no dejan a sus amigos ir solo a aventuras peligrosas Con nuevos personajes ¡Garito! ¡Garito! Llámenme sabio Buen nombre Estoy relleno de sabia y soy un sabio Entonces funciona muy bien Yo soy Patricio Y mi nombre significa tostadora en céltico Estoy seguro de que no Los lugares más increíbles La ciudad perdida de Atlantic City ¡Uy! Espero que nada nos distraiga ¡Oye! A mí no me preocupa que nos vayamos a distra... ¡Algodón de a su lado! ¡Charras! Y un héroe ¡Voy a girar Patricio! ¡Voy a girar! ¿A quién le puedes apostar? A una en la L Patricio no es una L, es un 7 ¿7 se escribe con L? ¡Qué raro! Bob Esponja Al rescate Esta puede ser como una película de amigos piratas Te harían caminar en la plancha por tu ironía Gracias También soy muy bueno con la plancha Si te gustaría ver esta película No olvides visitar nuestra página web Suscríbete para que estés al tanto de las películas Que se están estrenando en nuestra web Popstars te ofrece películas gratis Solo tienes que suscribirte a nuestro canal de YouTube Y en la descripción del trailer Estará el link de la película Hasta pronto